y nos vamos con vuelve a cantar Ricky Martin de Puerto Rico ella es una mujer especial como caída de otro planeta ella es un laberinto carnal que te atrapa y no te enteras a que es María blanca como el mía pero el veneno si te quieres enamorar así es María tan caliente y fría y te la da que del seguro te va a matar ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Va a tocar adelante, María! ¡Un, dos, tres! ¡Va a tocar adelante! ¡Ahora no muera! ¡Ahora, María! ¡María! ¡Va a tocar, María! ¡Esto debe estar morcetita cuando te llevas pa' México rico! ¡Ella es un pecado mortal que te condena poco a poco Ella es un espécimo sexual que te vuelve loco Así es María, blanca no buen día Pero es que no, si te quieres enamorar Así es María, tan caliente y fría Si te adebes, seguro te va a matar Ahora vamos, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres María, María, a mí que me jago ¡Vamos con tu chico! ¡Vamos con tu chico! ¡Brigby Marte! ¡Dale, Candela! ¡Brigby Marte! Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres